Oye, Roch, me da el equipo porque se pudo celoso usted, y usted no tiene una buena tarde, ya se trenzó la primera hora en la discusión. Sí, está muy serio. Está muy serio. No se acuerda a la campera. ¿El grupo lo puede ayudar? No, no, me la saqué, pero después prendieron el aire y se puso fresco. No conozco ningún periodista con una campera así, un iclo de esa, adentro de la instalación realmente. Sí, bueno, bueno, hay que cuidarse. En Alaska hubo, Rayo Alaska, dice que se podía estar así con frío. Esta garganta es más frágil que la media, entonces, por ahí mañana estoy con balazones al Monumental y ahí está. Iremos al Monumental, iremos con el turco, iremos con todos, ¿no? Con Filipini. Sí, si me das vueltas, se me cae una moneda. Lo digo tú, las ratas ya no están. ¿Es acaso el mejor relato de la historia? Impresionante, que Pipi lo hace como nadie. Si se pusiese auriculares Pipi, y nos recreás ese momento de radio impregnante, Pipi, por favor te pido. Lo único que importa antes que el equipo es ese relato de Atilio Marcos. Le pido por favor que lo reproduzca porque es memorable, Pipi. ¿Es memorable? Porque primero quiero decir una cosa. Empecé en el periodismo con Lito, que recordaba Valoguerra. Es un número uno, Lito. Es un crack, Lito. Es un tipo que se ha bancado la campaña por todas las radios. Nunca tuvo una empresa que dijera, yo te banco, sino que él la sigue buscando. A la edad que tiene Lito, se va el medio coqueto, no va a querer decir la edad. A la edad que tiene Lito, para mí, uno de los mejores relatores de la historia de la Argentina, que decidió hacer la campaña de River ofrecido por el papá de Lolo Bernardes, hoy gerente en esta radio, en Radio del Plata. Sí, creo que vuelve a la del Plata, Lito. Era gerente en Del Plata, River Plata arranca siendo. River Plata, ¿te acordás? ¿Cómo me acordás? Y yo laburaba con Lito en el Ascensio por 3. ¿Sabés de quién en esa radio del Plata? Santo Gazzati estaba y... Armando Pérez. Armando Pérez, suco métrico. Armando Pérez, exactamente. Y el recordado Miguel Dalacio, tuvo mucho que ver con la construcción de ese equipo de River Plata. Sí. Pero, Pipi, por eso, Lito cuando lo ve a Pipi en los viajes, lo hemos encontrado en el interior, le pide a Pipi que le viste. ¿Pero cómo Lito le pide a Pipi? ¿Cómo te dice Lito? A ver, Pipi, dale. Lito, tengo un cariño muy especial. Mi abuelo lo escuchaba siempre, Lito. Ah, la abuela volvía a River. Siempre escuchaba a River, siempre, siempre. Descarteo era bueno, ¿no? Claro, me sabía todas las canciones de River Monumental cada vez que la cambiaban. Bueno, y entonces... Son los abuelos de Cintia que vendrían a salir de esa parte. Ah, no, 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 mi madre. Las ratas ya no están en Buenos Aires. Las ratas ya se fueron. Las ratas tienen los bolsillos llenos. Los encantadores de serpientes. Los que ejercitaron la soberbia como nadie. El bigotudo en aquella noche de Fox me dijo, la vuelta te da memoria. ¿Memoria de qué, bigotudo? Chorro, ladrón. Si te llevaste todo de River. Y podemos... Si lo daban vuelta, ¿qué decía? Que él no se... Y vos decían, Costa Febre es bostero. Costa Febre se llena de plata. River a mí me endeudó. Que le dan vuelta y no tengan una moneda para los que dicen que soy bostero. Y no puedo... ¡Chúpenme los huevos! No, pero por eso, por eso. No, no, no. La verdad, hay que tener en un momento difícil, relatando la campaña de River. Pará, pará, pará. La angustia. La claridad. Estaba en la cancha un tipo que no se escribe nada. Que vos hay que a los jóvenes relatores, ya no te escribas nada, tenés que hablar con el corazón, relatar con el corazón, espontaneidad. Mira, te queremos mucho, Atilio Marco, ¿eh? Así firmaba, Arito. Atilio Marco Costa Febre. El River está siempre en la cabina al lado nuestro. MMP. Siempre le damos un abrazo. Bueno, señores, entonces... ¿Me dejás un bocadito? No. No puedo ir con Charrox. Pará que cierro con Charrox, dale.